Es todo un logro para la ciudad que consolida la Escuela de Música y Danza Eusebio Rubalcaba. Así lo ha considerado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A partir de septiembre se impartirán en la ciudad 16 especialidades de música y una de danza. Tenemos bajo eléctrico, clarinete, contrabajo, danza, flauta travesera, guitarra clásica, guitarra eléctrica, oboe, percusión, piano, saxofón, teclado, trombón, trompeta, viola, violín y violonchelo. Sí deciros que es muy novedoso el que se incluyan bajo eléctrico, guitarra eléctrica y teclado, que son asignaturas que tradicionalmente no están en los conservatorios. Más de mil personas han formado parte del alumnado, llegando así a niveles de ciudades como Luxemburgo. Para el próximo curso además se incluyen otras novedades. Vamos a dar una nueva asignatura basada en la detección para alumnos con necesidades educativas especiales, que será la estimulación temprana con musicoterapia. Una nueva asignatura, esta vez también implantada con un nuevo proyecto. Se comenzará con un ciclo formativo de cuatro cursos e irá destinado a niños de entre 8 y 12 años, aunque se prevé que próximamente se aumente la edad del alumnado. Hasta el 31 de julio tienen plazo para presentar las solicitudes y no es necesario ningún conocimiento musical. Gracias por ver el video.